Para que nadie utilice la memoria y la dignidad que tiene mi hija, que merezca, y todas y cada una de las víctimas que han sido asesinadas de manera cruel por una banda de asesinos. Bueno, yo hoy voy a hacer mención a dos guardias civiles asesinados hace 13 años, tan solo hace unos días, el 30 de julio de 2009, ETA coloca una bomba lapa debajo de su coche. Estos dos héroes, porque son héroes, además de ángeles verdes, son asesinados en sitio, en el momento. Ellos son Diego Salva y Carlos Saez de Tejada. Tengo que decir que el gobierno socialista de Mallorca se ha negado a que estos dos ángeles, estos dos héroes, sean homenajeados en Mallorca. Por lo tanto, os pido que les mandemos un aplauso, porque yo sé que hoy están con nosotros, y nos acompañan todos, y al lado de los asesinados a mano de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.